Tanto que decir quisiera, te contaría mis sueños Te cantaría mis metas, pero no te interesan Tanto que decir que ya no puedo más Y callo esta boca tan necia que queja y se queja más Tanto que quiero confesar y muy poco es el tiempo Que hablamos, que estamos y no lo pienso malgastar Es muy poco el tiempo como para malgastarlo Yo con mis reclamos, tú con evasiones Mejor comamos juntos, devoremos mil canciones Para qué pelear, para qué reproches Si hoy estamos juntos, abramos los corazones Sé que hay una llaga muy difícil de tocar No miremos los errores, enfoquemos el futuro El pasado quedó atrás Por más que pasó el tiempo y aunque te dejé de hablar Nunca te dejé de ver, nunca dejé de observar Eso que siempre me atrajo y por lo que te empecé a amar Aunque no lo creas, mi sonrisa la fingía Por fuera todo amor, por fuera jajaja Por dentro me moría Pero qué sabrás si tú siempre has sido fría No tengo que contarte lo que ya sabías Me conoces bien y sabes lo que digo es cierto Jamás yo te mentí, jamás te quise herir Jamás te dije algo que no sea lo que sentí Jamás pensé encontrar alguien que me motivara O que me quitara el sueño Pensaba que esa madre solo existía en los cuentos Ahora que no te importo, ahora que no te tengo Me siento incompleto, me siento fatal Es como tocar el cielo y no poderlo agarrar Tanto que decir quisiera Te contaría mis sueños Te cantaría mis metas Pero no te interesan Tanto que decir que ya no puedo más Y cayó esta boca tan necia Que queja y se queja más Tanto que quiero confesar Y muy poco es el tiempo Que hablamos, que estamos Y no lo pienso malgastar